Ese auto wey ¿Ah? ¿Ese auto? ¿Lo compraste? El auto nuevo que le compré a la Yomi ¿Es de la Yomi? Ya no... Es de la Yomi si Pero no le digais, no le digais conchetumare Es un regalo Está bonito el regalo de la Yomi Cuando se fue de vacaciones, ahora yo voy a tenerle de regalo a este Pero cuando llegue ¿De dónde lo robaste hermano? No, si lo compré, si tengo plata Soy dios ¿Pero te gustó? ¿Está como bien o no? No Se da una pena que... Nooo, conchetumare Ya Hermano, perdón Hermano, el seguro paga Hermano, hermano, hermano Hermano, el seguro paga Ay, maldito culiao El seguro paga Tranquilíate conchetumare Uy, que la guiaste Yo lo único que quería era reventarte la rueda del chaffer No quería hacer más Pero me pegaste a mí, wey Que te cruzaste, wey Ay, co culiao desarrollador, wey No, wey, es que... Voy a tomar venganza por... La vez que... La wea, wey Dale, cuídate que esté bien Le pegué un rayón al auto el Nico sin querer, wey Me rompió... Bueno, era el auto de la Yomaira, no era mío Pero hermano, cambiemos seguro No, pues caché que la loca se pone brígida Así que no venga, es que wea a mí después Tu hermano, cambiemos seguro No, 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 no Hermano No, 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 no Dale el seguro al loquito Seguro nomás, wey No le pago el color Dale el seguro al loquito Yo pago la copia, hermano Bueno, que la Yomaira, igual es mi prima Demuestra tu amor, GTA Online A ver... Es que le ha gustado a la Yomaira, ¿sabes por qué? Oye, oye, no... ¿Por qué te ponía así? Es que te reyente, wey ¿Viste lo que acabas de hacer, no? ¿Para qué? Pero para qué, Eomaira No, no, no... Dejémoslo como un seguro de vida Pero para qué, Eomaira, no? Pero para qué, Eomaira Pero para qué, Eomaira Naiko, ayúdame, escúchame Naiko, por favor ven, ayúdame Por favor Pero no lo grabes Pero por favor ven ¿Vos sabías que el chapter es más rápido? No, pero no te pongas, ya Naiko, ayúdame Llegué Ayúdame Tienes que reventar Jaime, ayúdame Ya voy Estoy brígido Voy con todo el caserío ¿Cómo que no? ¿De qué, weyá, conchetumare? Dí ese día ¿De qué, weyá, conchetumare? No me sale Cambia el seguro con él Oye, cambia el seguro al loago No, aquí en lugar Mira como me tenía el auto, maldito culeado Mira ¿Dónde están? Mira como me lo tenía chupico, wey Oye, pero quedense ahí ya Voy para allá Nooo Uy, hermano ¿Cambiamos el seguro ahora? Ya iba el regalo, wey Gracias, wey Oye, tu cuerpo se está incinerando dentro ¿Pediste el seguro? No, estoy piendo ¿Viste? Ahí te pague el auto, po Caché, ¿no? Hello Yo te voy a buscar, Nike Pero súbete a mi auto No, pues yo no quiero Pues yo creo que te subo Subete al auto Es que yo, a mí me gusta el auto que tengo Subete al auto ¿Por qué querís que te vayas a buscar? Subete al auto, subete Porque no me quiero... Subete al auto, subete Subete al auto, ven Naiko, ven Dale, vamos, yo lo sigo No, 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 no Es que a mí me gusta este auto Naiko, subete, ven, 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 ven Para, para, déjate que se suba Deja que se suba Deja que se suba Pero me sigue chocando, eh Ey Ey, pero mi auto Ese era tu auto Si, está bueno, ¿no? Espera, deja cerrar la puerta No, po Ya Le hice unas ventilas ¿Qué pasa Ronald McDonald? Edgar, te voy a buscar Vamos a buscar al Edgar, rápido Vamos a buscar el auto El auto de la Yomi Ya dice que tenemos que hacer Ahí está el Edgar, Edgar, subete Me subo, me subo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Intento hacer una lucha Lo aceleré mucho, weón Oye, ese punto que marcaban Es donde está el auto de la Yomi Venía recién saliendo De mecánico en mi auto Y el loco me dijo No lo acelerí mucho Y yo lo acelerí mucho Subete, Edgar Y yo lo acelerí mucho Chucha Vamos al cine a ver otra película Vamos al cine a ver otra película Que madre, weón Oye, vayan a buscar al Edgar Vaya Puta la weón Que la zorra Vos fuiste Lo único que quería Recuperar el regalo Nada, mo Yo solo quería pagar el seguro Pero deja el día de granada No, no revienta No revienta No revienta esa Se sabía, weón Se sabía, weón Ni iba a pasar Partida muerte individual Ságuenle la chucha Pero rayente Dale, vamos Bueno Ah, listo Te pusiste 1v1 Ay, coculiado Estoy buscando el auto, weón No me lo dejas matarlo No, con chuto mareado Más respeto Subete, subete Lo vamos a buscar Pero, weón Ah, pero con chuto mare Pero, weón Pero, weón Ven, po Ven, po Que mató el poder del dinero, weón ¿Dónde está mi helicóptero? ¿Dónde está ahí, weón? No sé, maldito culeo Venga Ooooo Voy a apagar el chulo del auto con chulo Pero yo no te veía, weón Que estaba muy lejo Pero, weón No, pero no te veía Me hiciera el minimapa ¿Dónde está ahí, weón? Ooooo Ooooo Shit Es tu culeo a pinca, weón Pero yo no te veo en minimapa, weón Ni por qué, weón Pero, ¿por qué? Explícamelo para ver rápido No tengo tiempo Ah, ya Racha de derrotas Ay, calmón, perro Nico, está aquí ¿Qué le explico de ahí? Ja, 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 ja Ni me apetó la cabeza ¿Por qué me seguí botando? No sé No sé No sé qué está pasando No sé por qué No sé No sé No sé ¿Qué pasa? Me apetó la cabeza con la puerta, weón No sé qué pasa, weón Está poniendo veli con negro ahí arriba, weón Mi ate Uy, me mataron, espelo Ese debe ser el Naiko el que esta manejando como el Es que si no me iba a derecho me mataba Te mato, te asesco, te robo y se fue Ya se acabo todo Oficialmente gane por el GTA Me declaro ganador, ya nos vemos Ahora si vengan a buscarme, hola Has perdido ¿Tení el auto la Yomi o no? Oh que bonito Oh que va a ganar el auto Esta buena no, el Jaime me lo rompió y me lo mando a arreglar Oh esta bonito el auto Si me lo cuiden Esta bonito como regalo Pero hueon Pise algo Ahora va a tener que limpiarle las cagadas de neumatico Oye conche de tu madre No Recién arreglado Hijo de perra Vuelve conche de tu madre Ay que hueon Vuelve maldito culiao Mira como me dejaste la rueda Osea la puerta del auto Mira mira me rompió la puerta del auto Esta ahí botas No pero para que Quiero convertirla Vendeme un cuarto de libra conche de tu madre Miren que le quito Estoy en fire hueon Más mano Estoy en fire Jajaja 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 Oh Oh ¿Ahí fui yo? No No fui yo No fui yo Otra vez hueon No fui yo ¿Por qué me lo rompieron otra vez hueon? Yo no fui yo Si igual no es perdida total Si se rescata algo Mira el chasis tantero Esta bueno El chasis hueon Mira las llantas Tan impeque Y a la patente también Mira el huele de cables nomás Yo veo que aquí los cables se fundieron un poco Pero lo demás Se lo comió los ratones yo Se lo comió los ratones Lo demás está completamente funcional Porque hueon es un motor Porque hueon es como con un fueguito Se va a cagar No ¿Por qué? Dice que tú lo rompiste man Jajaja Pero te estoy diciendo Que está completamente funcional el auto Es cosa que lo rompiste Es cosa que lo rompiste Me merecí el guate Es cosa que lo rompiste Te merecí el guate Te merecí el guate Pero si lo llamas mecánico se salva Uy que hueá ¿Qué pasó? ¿Vuelve a la mierda? ¿Lo viste? Me mataron Estoy en el piso No gol Es la nuestra weon ganemos Pero que? El momento Y como los mato ahora weon? Estas con un cuchillo todo ordinario weon Es el momento Ven a pepepea Es el otro momento Podemos ganar weon Pepea maricon Ven Quédate quieto Pero quédate quieto Podemos ganar weon Pero quédate pelea weon Pero quédate Pero quédate Jai me caí cuchillo weon Voy a aprender a pelear con cuchillo weon Jai no pude saltar como tu No importa narco yo te gano Quédate quieto Una vez pelé unas papas me corté cuatro dedos Pero quédate quieto Estos estamos quejamos en el mundo puy chigiazo A ver de ahi lo feo Ay cogon voy a ganar Oh te clavé Hacamos una coreografía Ya eh Una para la izquierda Y una para la derecha Nooo Calmo que se mataron Chuch Bueno nos cagaron la coreografía y el gesto cierto No te vas a poder ganar Me he dicho what Jajaja Una cosa que me dio victoria no que ni nada Nos explotó una mierda y salimos hecho un pedo para abajo la wea Si weon Y nos caímos abajo Y ahi partimos Hey ¿Por qué esta pasando? Pues esta parte con explosiones ¿Y murieron o no? No Estoy aquí Yo estoy arriba ¿Por qué esta explotando todas wea? Nosotros murimos de una wea Si yo caímos abajo Si yo caímos abajo Dale 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 Corre mente Estoy muy goedas No tenemos que correr como maracos Recuerden Aquí Desec Cuento madre pero nico por la regreta weon pero el mono no se queda quieto weon no se queda quieto weon voy a tener que seguir yo solo weon pero hermano no me desparen a mi no se quedaba quieto weon oh mono conche su madre weon como si tuviera un ají metido en el hoyo el weon oh monopuleado que chubucha weon hoy esta bueno ese parkurito ahi si weon esta como un poquito lo ven lo ven donde esta para cachar cuidado edgar se mueven solo los bichos weon oh medio camion viejo va por el orro baiteados baiteados no lo han visto todavía cierto miren ahi esta no lo han visto no hay nada arriba edgar avanza tranquilo tranquilo o que no habia nada maricón pensé que estaba mas adelante uuuh casi me caen los cocos weon pensé pueden hacer una pausa por 6 minutos ya que espantate por la cresta weon yo justo iba a correr y me devolvi y el moro se dio la vuelta ya ven vamos nos va a explotar voy a salir volando otra vez weon estoy seguro porque caen tarros de arriba weon no se weon ya jaime te cogo el momento vos sigue weon vos dale donde estan ah conche tu madre que alguien le pegue con eso ah oooh asi weon apúntate no me da el co no uuuh casi ese weon se mata de nuevo ah dale con el parkur venga atento a pegarle al oooh estoy atento cierto si estoy atento yo te aviso cuando te peguen todavia eh ahi alguno dale che mi ma aaaah no y paso despacito el culiao oye cuidado fue sin querer boluda nope ooooo esa le pego le pego weon nope esa ahi esa te pego conche tu hue oh oh maricon reculeado esta disparato oh oh como no lo voto weon oye porque hay un helicoptero uuuuuh no no pero weon si le pego oye los autosculeados penca weon ni se caen no uff no ooh uuh uuuh se murio noo paso ooooo uuuh ocho Como se reventaron Habia pasado Fue una explosión nuclear Era una explosión nuclear Entonces podemos pasar con tranquilidad Porque esos autos colados de arriba no matan a nadie Comprobao Hay algo haciendo explosión ¿Quién va primero? Yo, dejame la misma Para la grabación es más divertido Para la grabación ¡Dale! ¡A 26! ¡Mira que bello! Estos autos no matan a nadie, recordá Ah, tirate de mierda Ya, ya, ya ¿Veis un auto ahí o no? ¡Cruzó, cruzó el amigo! ¡Mico, amigo! ¡Ah, conche de tu madre! ¡Se lo pegué, güey! ¿Te caíste, güey? No, estoy aquí ¿Qué pasa? ¿De qué caer de aquí? ¡No, es que le dispara al macho! ¡Voy a bajar! ¡Dale, venga, cruza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya, bien, bien, bien! ¡Pérate, espérame, espérame! ¡Deja que voy yo! ¡Deja, déjame! ¡Puey, este mono culiao! ¡No se quiere tranquilo! ¡No te vayas de la puta, man! ¡Afírmate, conche de tu madre! ¡Afírmate, conche de tu madre! ¡Baja, mierda! ¡Baja, mierda! ¡Dale, dale! ¡Go, go! ¡Uuuh! ¡Case que llega esto a mí, man! ¡Me sorprendí! ¡Me sorprendí! ¡Hay, hay más auto aquí arriba, sí! ¡Ahí, ahora! ¿Cómo pasa, güey? ¿Eso va a explotar o no? ¿En serio? No, no puede explotar. ¡Está parado! ¡No, espérate! ¡Tiene de pasar, tiene de atrás! ¡Va a explotar, va a explotar, Edgar! Edgar, le están disparando, va a explotar. ¡Y me disparaban a mí, conche de tu madre! Edgar, Edgar. ¿Estás seguro de esto, Edgar? ¡Eldar! ¡Sí, estoy seguro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo botís, po, imbécil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au, weón, nao! ¡Pibiao! ¡Uy! ¡Quié de vivo! ¿Paso algo parecía a lo que le había pasado al Jaime otra vez? ¡Hola! ¿Dónde está, Edgar? ¿Y cómo va a desgravarme a mí, weón? ¡Puta, no sé, Edgar! ¡Ten fuerza y fe! ¡Maten al Nico, que está abajo! ¡No! ¡No, oye! ¿Dónde está, Edgar? Se pusiera un bélico, weón ¡Estoy ahí, po! ¡Dale, Edgar, dale con la fe! ¡No mami, amigo! Yo te tengo fe, ya Está aquí en el container Yo les voy spoileando Está dentro del container Que está ante la subida Ahí está ¡Y vas al chalio! ¡Y ahí va! ¡Va subiendo! ¡Va en la mitad! ¡Se devolvió! ¡Pero no me sapejo, amigo! ¡Soy de su equipo! ¡Va subiendo! ¡Y sube despacio! ¡Despacio! ¡Va subiendo! ¡Y un carrito de gol ¡Le llegó en el osito! ¡Pero sobrevivió! ¡Saltó el carro de gol, weón! Yo lo vi como saltó el carro de gol Lo saltó como Superman Ya, aquí está complicado, Edgar Ten cuidado ¿Ah? Hay que pegarle fuerte ¡Oh! ¡Párate, concha de tu madre! ¡Párate, concha de tu madre! ¡Oh, pasó! ¡Qué falso, weón! ¡Pasó, pasó! ¡Que la mía explotó antes, po, weón! No sé, weón ¡Va, atréete! ¡Ja! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Noooo! 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 ¡Iba a ir la raja en esa mierda y te descontrolaste, weón! ¡El mono se dio un parkour en el suelo, weón! ¡Te ganó la presión ahí, weón! ¡Ay, ganamos mucha plata! ¡Oh, concha de tu madre, no! ¡Te ganó la presión ahí! ¡Fue cuate, weón! ¿Qué pasa si...? Ah, no se fue Quería dispararte en la cabeza de que me perdonas ¡Oh, no! ¡Se echaste! ¡No, el mismo es austin! ¡Oh! ¿Te lo echaste? ¡Oh! Lo malo que no hay más, está ahí, po, weón Ni una wea más, pa... ¡Oh! ¿Y ese auto al fondo, eh, o no? ¡Sí, me lo cayó! ¡Oh, auto culiao! ¡Pica, concha! Yo también le disparé y no pasó nada, weón Oye, y la boleta ¿Quién se muere con un auto de golf, weón? ¡Nadie, po, mira! Yo lo asarté, po, weón A ver si explota ¡Mira hasta dónde se devolvió el culiao! ¡Tengo cualquier desunto! Ya Aquí es donde te caíste, tú ¡No! ¡No! ¡Uy, weón! Esa caída está cuántica, weón Está brígida, hermanito Todos salen disparados, weón Ni que fuera un tobogán, la wea ¡Perdedor! ¿Te gusta la look? No sé Si a la Yumi le gusta Oye, pero ustedes me vistieron así, no fui yo Si a la Yumi le gusta A mí no me gusta, pero ustedes me dijeron Ya está bien Ya está bien Ya ¿Te da la Yumi le gusta? ¡No! ¡Salí a la chucha! Y bueno Creo que... ¡Nay, co, nico! Creo que ganamos al final Yo en el suelo, weón Apuestas canceladas Nico Nuestro peor enemigo ¡Ve, vea, rascu, weón! ¡Veo! 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 Están botando los maricones Están mirando, weón ¡Corre, Jaime! ¡Corre, conche tu madre! ¡Corre, Jaime! ¡Que ganamos, weón! ¡Puta la wea! ¡Pasó lo mismo que a nosotros, weón! En la primera Se quilombea el primer equipo ¿Vo? Sí, marco No se puede, weón ¡Veo! ¡Veo! Agacha el talento ¡Vamos cruzando! ¡Vamos, güey! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te asposo los weones! ¡Le hicieron igual! ¡Ja, ja, ja! Creo que me caí Creo que me caí ¡Solo, cabrón! ¡Yo gano! ¡Yo carreo! Es que me va a ganar ¿Dónde hay coste? Está en el techo, mira ¡Ahí! ¡Ahí ahora como sube eso! ¡Ah, Edgar! ¡Aquí, mira! Yo estoy arriba, ¿subiste? Acredíalo, pescunarme y acredíalo, Jaime ¡No, no lo pasé! Acredíalo, acredíalo Ahora, ahora, ahora Mátalo, mátalo los dos Ahí está Ahí abajo, ahí abajo Mátalo, mátalo Está disparando también alguien ¡No! ¡Ya, pvp! ¡Pvp! ¡Ahí está en frente tuyo! ¡Aaah! ¡Energar, está abajo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡El Edgar está a cuchillazo! ¡El Edgar está a matar a cuchillazo, po! ¡La pala! ¿Cómo subiste el naico? ¡Sí, por ahí, por ahí! ¡Ahí, por ahí! ¡Ahí, la vuelta! ¡Está venido a cuchillar, Jaime! ¡Está venido a matar! ¡Oye! ¡Ya, no, hombre! ¡Ahí está! ¡El Edgar! ¡Ah! ¡Salto! ¡Oye, medio huevo para eso! ¡En serio! ¡Me oco! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, tanto huevo para eso! ¡Tu culatazo, huevón! ¡De una palacia, huevo! ¡De una palacia esta huevo! ¡Dosmeo con chazo! ¡Brig! ¡Voy estoy jardeando nomás! ¡Ya estoy jardeando el NAC! ¡No, sigue, el Edgar! ¡Qué vien está corriendo, palico! ¡Voy a tirar todas las huevas nomás! ¡Curita! ¡Tecayó el hocico! ¡Ooooh! ¡No te creo! ¡Y quedó vivo! ¡Nooo! ¡No te creo! como quedo vivo de eso weon se cayo en los hicos vos lo viste weon se hizo pico con la wea asi paso cagando nico aqui tengo que morir pero no le dispariste espera que el pase el se va a matar no no pero yo no que wea hoy lo vi abajo oh se te vio lo vi abajo weon flashe no te creo weon flashe weon yo lo rellento yo lo rellento yo lo rellento tranquilo yo lo rellento yo lo rellento puta me cae neko se mata solo weon no se quiere hacer nada nico 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 cuida estas trichardeando esta en modo de tricharde correte correte asoma te pico asoma te pico de mierda asoma te pico de mierda trichardero con chetumare con la perra eh paso cuando quiero queo wea hermano ven ahi esta el culo trichardea 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 ven a trichardearme puta de mierda trichardeame no se a que le esta disparando el que la razo trichardea un maraco eh que disparo no mas hermano queo wea ahi esta lo que tiene que explotar wea ahi tiene nooo nooo uy pero y como reportemos el esto si reportado por trichardero bueno weon con estas wea nooo reportado por trichardero hijo la perra en serio hermanito yo no duermo idioo si yo quiero llegar al final pero quiero quedar vivo esta wea esta ganada nico we esta wea esta ganada tranquilo tranquilo bien voy corriendo terrible rapido que maldito culiao terrible rapido uuuu cacha lo rapido que voy 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 cacha como voy viejo mira 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 lo rapido que voy ah listo devuélvete devuélvete mira lo rapido que voy estoy seguro que se caen mira lo rapido que voy viejo cacha cacha qué salido asopas asopas nooo asopa ¿Viste lo que hizo el mono, weón? ¡Papá! ¡Años jugando GTA, por favor! ¿Viste lo que hizo el mono? Un paso en falso hacia la izquierda directo hacia el marido ¡Ganadores de tiempos inmemorables! ¡Años jugando GTA, por favor! ¿Qué son todos? Me tienes que ganar prototipo y te voy a morir ¡Uff! ¿Dejaste botado ese, weón? ¿Lo podemos empujar? Sí, sí ¿Lo vas a tirar para abajo, weón? Mira Ahí, ahí, ahí Ahora ganamos, weón Mira, mira el Naiko ¿Para qué dispararle, weón? Me cerraron el paso, weón Esa camioneta quedó justo, justo puesta, weón Me podía subir Oh, Naiko, weón Naiko se mata, weón ¿Para qué? ¿Para qué voy a poner? Es que iba a volar al final Ya, a ver, dejémoslo ¡Ay, Naiko, avanza, weón! Tranquilo ¡Todo va a estar bien! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo hacer ese salto, weón! ¡Qué profesional! Uy, la cara que tengo, coche de tu madre, weón No sé, compañero, yo estoy corriendo nomás No sé qué está pasando aquí Que alguien me mande ayuda Rápido, rápido, rápido 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 que me voy a morir Rápido que me muero ¡Oh! Rápido que me voy a morir ¡Ay! ¡Ay, ayuden! ¡Ay! ¡Qué pena! De verdad que ese carro de golpe no sé qué ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Por flotando al tiro? ¡Me está disparando, weón! ¡Ay! ¡Casi lo mata! ¡No! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Qué buen volo, pa' ese lado, weón! Él dijo, se cae, se cae, se cae, se cae de acá ¡Ya! ¡Ya! ¡Este es el salto más importante de mi vida! ¡Asia! 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 ¡Lo logré, lo logré! ¡Lo logré, lo logré! ¿Qué, weón? ¿Qué pasó? ¿Qué dispararon? No, weón, había un hoyo ¡Había un hoyo! ¡Qué huernico, weón! ¡Había un hoyo, weón! Nunca había pasado para allá Cual la manía de matarse solo ¿Me perdonáis? ¿Nunca había pasado para allá? ¡Oye, weón! ¡También te tiraste! ¡Qué bienvenido, weón! ¡Fue culpa de las físicas del juego! ¡Ah! Las físicas del juego me han quilombeado una vez más ¡A mí también, po', weón! ¿Por qué había un hoyo ahí? ¡Explicamelo, po', weón! A mí se te va a matar si estás muy cerca, weón ¡Maricón reconcha de tu padre, weón! ¿Ay, qué pasó? La manco se va a caer en algún momento No sé qué pasó, el Edgar se murió, weón El Naiko se irá a matar ¡Dónde vas, Naiko! ¡Dónde vas, Naiko! ¡Dónde vas, Naiko! ¡Ay, que estabas muy parado ahí, po', weón! ¡Estás casando! ¿Dónde está el Naiko? No sé dónde está, es peligroso Es una maldad, weón No es maldad, es casualidad ¡Acaer, weón! ¡Date las puertas! ¡Nosiquita voy a disparar! ¡Ahí veamos qué pasa! ¡A ese nivel de confianza! ¡Voy a observarlo, no! ¡Voy a observarlo, no! ¡San buggy! ¡Ya! ¡No va a pasar, no más! ¡Ya, pues dale! ¡Les creo, ah! ¿Por qué le creí, weón? ¿Por qué le creí, weón? Ya fue el Niko Yo quería que pasaba, nada más ¡Aaah! ¡Coleado, weón! ¡Aaah! ¡Es el salto más importante! ¡Aaah! ¡Lo pasó! Ahí vi ahí, otro igual ahí Había un hoyo ahí, yo no me fijé, weón Me morí en ese hoyo, weón Weón, Naiko, weón Vale, vale, todos los tarros encima, eh ¡No! ¡Naiko de mierda, weón! ¡Se cayó, ahí está! ¿Qué tal, Naiko, weón? Se cayó Solamente digo que se cayó Creo Perdedor, Naiklo Creo que se cayó, Naiklo Creo que se cayó, Naiklo Naiklo Espérate, Diego Tengo todo calculado ¡Eh! ¡Me pegaron, eh! Disparale más, disparale más, disparale más, disparale más Nooo ¡Aaah! ¡De nuevo conchetumare! ¡Qué bueno en México! ¿En el saltito? ¡Noooo! Ese trato es complicado, weón Hay que hacerlo muy al límite Le tengo fe a Javi, mira Dale Javi, me corre ¡No! Cabro conchetumare, estoy entendido No. No, ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue esa weá? ¡¡Helpo! ¡Helpo! Sí, 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 sí Listo Listo Ahora reviéntalo a los corleados Cobra venganza ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy yo jugando de diablo, por favor! ¡Cobra venganza! ¡Que fue esa vea! ¡Ay, que la patina! ¡Que fue esa vea, Jaime! ¡Catorce lo quitas! ¡Me tengo que cagar esto, wey! El Edgar fue el único que ganó oficialmente. ¡Felicidades, Edgar! ¡Ah, soy un dios! ¡Ganador, ganador! ¡Felicidades! 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 ¡Pero Jaime se los pepe a todos! ¡Que se sepan! ¡Cuidado! ¡Es un macho! ¡El dios del pepe! ¡Oye, porque te caíste así, cabrón! ¡Ja, ja, ja!